Noche de Mente Te lo presento a él en este masterclass de la actuación Él es un actor multipacético, un actor de carácter El señor Coco Cocosili Hola, 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 ¿cómo le va? Pero mirá Qué bien, un actor de carácter Pero por favor Un actor de carácter de mierda Y te la presento a ella, una actriz muy carismática, mi amor Ella es Carla Conce Y el científico que tranquilamente te puede escribir y dirigir cualquier ficción Mirá lo que te digo Él es Diego Godombe Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Mente Otra noche más Qué lindo, eh A mí me encantó hoy el atardecer Hermoso estuvo Especial, romántico De mi casa se ve increíble De mi casa se ve bárbaro Yo toco la taza ahí arriba Ves el río, muy lindo Muy lindo Verdililo con este calorcito Ya estamos entrando La sangre se altera La primavera Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día Hoy te agarré flojo de papeles, bebé Hoy es el día internacional del abrazo Venga, venga Ahora sí Abrácense ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Bueno, el abrazo es algo que... Brillando en la oscuridad Bueno, ¿cómo es? No, esto es una observación antropológica Porque los bonobos se abrazan mucho Nosotros tenemos dos primos ¿Cómo son? Monos o simios No solamente los chimpancés Con quienes compartimos el 98% del genoma Sino también los bonobos Así como los chimpancés se matan Se matan por cualquier cosa Realmente se pelean muchísimo Los bonobos al revés se abrazan Y al observar esto Alguien dijo, una gran antropóloga Lady... Sí, Lady Magillian Lady Magillian Dijo Sí, hay que celebrar el Día Internacional del Abrazo Que heredamos los bonobos Y así quedó Qué hermoso Yo terminaría acá Vámonos Mirá ese abrazo Esa maravilla Esa foto es extra Qué maravilla Escuchame una cosa Se llama el abrazo del alma Mariana te presentó como un actor de carácter Y nuestro invitado se paró Y después dijo una actriz carismática Que también se paró También se paró No, no, no Nos está presentando a los otros Qué buena Juega en todas las canchas El invitado que tenemos hoy Es un lujo tenerlo Es un placer Que haya venido al programa Lo vamos a disfrutar muchísimo Sí, absolutamente Pero antes Como siempre Hay distintas maneras Para que ustedes se comuniquen con nosotros Y nos manden esos videos Que nos vuelven locos ¿Cómo hacen? Vamos Carla Vamos ¡Ay, por Dios! 11 76 16 24 26 No, no quedó bien 11 76 16 24 26 Es el número de nuestro WhatsApp Ahí recibimos todo tu amor Mándanos videos desde cualquier lugar del planeta Que nos encanta Y que ya vamos a ver un par Arroba TV guión bajo pública Con el hashtag Noche de Mente En nuestras redes sociales Por Twitter o por Instagram Lo bien que me cae Como esta temporada primaveral Sí, sí Me encanta ¿O no? Te cae bien, te hace bien Sí, me cae bien Me cae bien Te sienta bien Sos muy climática Muy bien Yo también A mí me pone el sol Me hace bien ¿Qué querés? ¿A quién no? No sé, pero Estamos felices ¿Y pero yo qué culpa tengo? Es una cuestión tuya Y pero si estabas muy entusiasmada con él ¿El panadero? Sí, el panadero, che Es que cuando vos no estuviste Nos dijo que tenía una fea con un heladero Sí La tía ¿Estás saliendo con un heladero, tía? ¿No? ¿Ya cambió? ¿Y esto qué es? Esto es una comida... Él te quiere reconquistar con esto Lo va a lograr No te entendía, tía, perdóname, mi amor Lo va a lograr Ya está Parece que es un panadero Ella se fue con el heladero Y ahora el panadero Es que tengo en el pecho Corazón Ya está Reconquistada Malsito de qué Yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela ¿Sabes que eres tú? Nunca voy a poder dejar la salida Gracias, Claudia Gracias Estoy ¿Dónde está Claudita? Gracias, Claudia Gracias, Flau Es de la misma cocinera Sí, es de la misma del otro día Yo, Claudia, te lo voy a agarpar Te lo juro Pero la torta La torta es una locura La torta de manzana y pena La que comimos un tía ¿Ves? ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué? ¿Cómo? Hay bonobos ¿Hay bonobos? ¿Robando? ¿Hay bonobos robando? ¿Hay bonobos que en vez de abrazos? Se chorean cosas Esto es espectacular Bueno, vamos a ver un poquito De los videos que nos mandan Cientos y cientos De verdad, estamos felices Porque es la mejor manera De conocerlos a ustedes A ver Soy Gisela Weisberg Y les mando este video Y los felicito Porque los miro todas las noches Esta es una noche más Bueno, les agradecería Que ustedes sigan igual Y se merecen El premio que tuvieron Por todo lo que hacen Yo soy una persona mayor De 92 años Y me siento joven Y me siento joven Escuchándolos a ustedes Y pensando ¿Qué hay entre esas perlas? ¿Te das cuenta? Un beso grande para todos ustedes Gracias Y espero que estén bien Estamos bien Muchas gracias 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 Hermosa está bárbara Aparte Lo poqueta ¿Viste? Estaba preciosa 46 años no me peino Ella tiene 92 Tenía un delineado Maquillada El pelo planchado increíble ¿Vos me estás cargando? Qué lindo No, vos nos estás cargando Es hermosa Gracias Gracias Hermosa Una hermosura Bueno, es el único video que tenemos Otro, otro, otro Vamos a ver otro Si tenemos otro Ya sé, Coquito Mirá Te tengo en la fábrica ¿Dónde estoy? Fíjate, mirá Mirá ¿Te acordás? Ah, nos llamamos la foto Se ve ¿A dónde? Te tengo en el cuadro Acá en la fábrica Te mando un besito Qué lindo Y te mandaste un cuadro Con el año de tu nacimiento Y la fecha de tu nacimiento El 17 de enero Sí, es verdad Mirá Así que Genial tu programa Ahora te estoy viendo Y pude rescatar tu Tu whatsapp De video Te mando un beso Cuídate mucho Edgar Edgar, el 17 Edgar, el 17 ¡Ey! 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 Y en la fábrica En la fábrica En la foto y su cuadrito ¿Se habían sacado fotos con barrigo? Y en la fábrica ¿Dónde me van a tener a mí? Hermoso En la fábrica con los compañeros laburando ¡Ey! 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 ¿Hay otro más? ¿De verdad? ¿Se perjudicaron? Bueno, esto es de locos Es de locos esto Sí Vamos a ver otro Hola, soy Martín Aguirre Hola Martín Yo soy Catalina Aguirre Los dos somos ingenieros Yo le mando un saludo para todo el curso de segundo A Y mi señor que se llama Ebe Yo un saludo para todos mis compañeritos de primero A y mi señor Tania ¡Aguanten la ciencia! ¡Vamos! ¡Mi público! ¡Vamos! ¡Qué niños hermosos! ¡Ensayados! ¡Ensayados! ¿Cómo les gustan los chicos? Los experimentos les encantan Martín y Catalina ¡Hermosos! ¡Aguirre! ¡Hermosos! ¡Vamos al último video! Viendo Noche de Mente Desde San Antonio Este Con Natalia y Erika ¡Besitos! ¡Rosé! ¡Miró Marión! ¡Epa! ¡Qué mujer! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡No lo puedo! ¡Muchas gracias! Bueno, mientras ustedes comen alegremente ¿Por qué no invitamos a Luis Enrique de Ciencia Recreativa a hacer un hermoso experimento? ¡Muy buenas noches! ¡Aguante la ciencia! ¡Vamos! ¡Aguante la ciencia! Bueno, sacate un poquito ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Doctora! ¡A ver esa cola! ¡A ver! Es en una nalga pero es un toquecito ¡No te va a doler! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Escapo a la querida! ¡Miedo! ¡Esto debe ser ácidos sulfúricos! ¡Me voy a morir! ¡No, no! ¡Esto es agua! ¡Agua! ¡Ah bueno! El abuelo orden medio Plindo para tener un decantador así ¿No? Para el vino ¿Cómo es el vino? Se lleva la borrachera Bueno, sabemos que un sólido se puede disolver en un líquido como por ejemplo cuando ponemos una cucharada de azúcar en un té, en un café Se podrá disolver... Me da una proboleta que empieza a derretirse No es lo mismo ¡Ah, pero no! ¡Pero qué rico! ¿Se podrá disolver un gas en un líquido? ¿Hay posibilidad de eso? Bueno, si no, no podrían respirar los peces, ¿verdad? Muy bien, si no, no podrían respirar los peces Si no, no tendrían burbujas tampoco las gaseosas Es verdad Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es disolver otro gas en agua Ajá Lo pido, pido Dijiste, si no, no tendrían burbujas las gaseosas No está disuelto el gas ahí Está ocupando un lugar como de aire Bueno, pero viste, cuando vos abrís Sí Cuando vos le sacás la tapa, hace como... Y se ven más burbujitas ¿Dónde estaban esas burbujitas? Están disueltas en el líquido Lo que pasa es que como está bajo presión adentro de la botella No se ven Cuando vos abrís la tapita, se libera esa presión Y por eso nacen las burbujas desde el líquido Está bien, muy bien Te creo Muy bien Podés no preguntar más nada, gracias No, es que me interesa Está muy bien Bueno, lo que tenemos acá Son un... No es mucho líquido Pero si vemos ahí, hacemos un plano de cerca Ven que hay un poquitito de líquido Ahí se ve Ese líquido es muy volátil Ahora le vamos a dar un poquito de calor a esto No, no, no Es amoníaco Cuidado Amoníaco Amoníaco Amoníaco, sí Vamos a volar toda la mierda, no No Un poquito Lo que hacemos acá es calentar un poquito Para ayudar a que se evapore más rápido ese líquido Y ahora tenés gas amoníaco Ahora ahí adentro lo que tenemos es todo este espacio del Erlenmeyer está ocupado por un gas Ok Que es muy soluble Que tiene una gran solubilidad en agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando nosotros le inyectemos un poquito de agua que va a pasar con ese amoníaco? Se va a poner como gaseoso Exactamente El agua Exacto Le vamos a poner agua y toda esa agua va a atrapar el amoníaco gaseoso y va a ser como un vacío Ok Si eso es cierto, va a tomarnos el agua que tengamos acá Y va a subir por nuestro conducto Trato de seguirlos, pero me cuesta un montón Acá tenemos un gas El gas se va a ir adentro del agua Sí Y entonces todo el espacio que ocupaba el gas No hay nada No hay nada O sea, chupa si no hay nada Eso genera una baja de presión que va a absorberse Para que tiene un quilombo ahí Sí, con los guantes se me pega Se te pega, ahí estamos Ahí está Perfecto Bueno, esto lo vamos a dar vuelta Y a colocar acá en nuestra nuez Se llama esto Es una nuez que la usamos simplemente para sostener Exactamente Para sostener ahí Vamos a hacer que esto ingrese un poquito ahí más en el líquido Bueno, ahora lo que voy a tratar de hacer Lo que voy a hacer es poner No llevar Ahí está Ay, lo están operando Ahí está Bisturí Ahí le vas a meter agua Ahora lo que voy a hacer es ingresar un poquito de agua El agua va a disolver el amniaco No No La perdí, la perdí, la perdí Hacía tiempo que no nos sacaba No, no, no No, no, no Me venía linda 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 Vamos a repetir Muy bien Muy invictos Bueno, vamos a presentar a nuestro divino invitado Con esta preciosa canción del trío Miau Actorazo de aquellos Que dejan todo por su pasión Una trayectoria Inmensa en cine y televisión Varias vidas pero en una sola Por sus personajes y en su historia Que nos cuente todas sus andanzas Gerardo Romano, bienvenido a esta casa Qué placer tenerlo acá, mi amor, nuevamente Él es un actor que puede hacer lo que quiere Y una trayectoria increíble Él es el señor Gerardo Romano ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Actor de carácter Actor de carácter Actor de carácter Actor de carácter Mal carácter Por vos, dijeron lo de actor de carácter Y yo escuché carácter y me pareció Claro, yo cuando salí dije carácter de mierda El mío Sí, sí Sí, no tengo buen carácter yo Los cómicos somos... ¿Quieres un pancito de queso? No, gracias, no Los cómicos somos un poco mal llevados No, yo creo que... Que lo digas vos ya está muy bien ¿Me vas a contradecir de entrada? Tu tono Tu tono Sí Tu... Al no haberme convocado prácticamente nunca Estás recién empezando, querido También es verdad eso También es verdad ¿Vos, Geraldine, hiciste cuántas... ¿Vos sos de los que cuentan cuántas películas, cuántas obras o...? ¿No le das pelota a eso? No, no sé si lo cuento Pero cine hiciste un montón Y pasé la sesenta ¡Wow! ¿Sesenta películas? ¡Wow! Sí, y programa de televisión no quiero pendenzar Y programa de televisión muchísimo, sí Muchísimos Muchísimos Y nunca tuviste la dicotomía Viste que hay actores... Me parece que capaz que es de otra época lo que voy a decir Que había esa cosa de que la televisión era como un producto menor O el que hacía televisión, viste, en cambio el cine, el teatro El teatro San Martín Daban otro nivel Es un tema del subdesarrollo Viste que en los países imperiales los actores son de cine y no bajan a la televisión Ajá Ni al cine clase B Y de teatro y no salen del teatro Sí Por ejemplo, Brando, para dar un ejemplo ¿Cuántas obras de teatro hizo? No, desconozco Una ¿Qué hizo? Están bien llamados deseos Claro Sí Y este... No hacen, no, no Ya está repartido El actor de cine, es decir, el americano, por ejemplo El actor de cine Ajá Salvo... Sí Muy pocas experiencias Acá no es un lujo que se hayan podido dar Claro Porque acá hay que laburar Hay que laburar Y hay que pagarle el chino Claro Claro Y no se garpa con una gracia No, ni hablar El chino no te está tomando la gracia como... No Yo a veces le digo, no querés que te haga una gracia y me llevo... No ¿Me das canje? ¿Me haces una historita? Te cuento una anécdota y me das un kilo de milanesa y no me están dando pelota No me están dando pelota ¿Cuántas funciones llevas del unipersonal, del judío? Y no llevo la cuenta pero debo estar en 900 ¿Cuántos años ya? ¿Cuántas funciones? Nueve años ¿Nueve años? Sí Yo recién le pregunté, me sorprendió ¿Y en el Chacarerian, los nueve? Sí No, en el Maipo Y ahí el querido... ¿Cuántos tuviste en el Maipo? Unos meses Unos meses Es la temporada Claro Empecé en junio y terminé Recordemos, estamos hablando de un judío común y corriente La obra está haciendo Gerardo Exactamente Lo damos por hecho pero hay que aclararlo De Vinsky, el autor Sí, un judío común y corriente que es algo que no existe, digamos Pensé en Freud, en Marx, en Einstein y en Jesús Todos judíos En Golombek Golombek En Golombek Woody Allen Woody Allen, estaba pensando lo mismo Mel Brooks Adrian Suárez Adrian Suárez, la verdad No hay comunes y corrientes No Se destaca, Moldaski ¿Y cómo te la encontraste esta obra? Me llamó Lázaro Me llamó Vanelli, que estaba en su oficina con Lázaro Un autor Y que tenía una obra para ofrecerme Este Que ya le habían rebotado Ocho actores En serio Y han dicho que no Y te los nombró Y le dije ¿De qué tal está la obra? Te lo nombró, dijo Marlon Marlon Paul Newman Richard Gere No, actores argentinos Sí, claro Este Entre los que estaba Que de los que conozco que puedo nombrar Laporte Y Miguel Ángel Sola Mirá Y a los otros Sí Nosotros que quedan Y le pregunté de qué se trataba la obra Y me dijo del Genocidio Y es un tema que Una comedia Claro Tiene algo de comedia, sí Porque está bien escrito Es buen teatro Y no se puede hablar del holocausto Si no hay comedia La vida es bella Sí Claro Es discutible esa postura Pero Está bien No, no Pero no hay Dramáticamente Teatralmente Claro No se puede hablar Es imposible abordar No se puede bancar Claro Si no metes un poco de humor Y tampoco se puede hacer humor Si no es la víctima Claro Uno da afuera, no da Y ¿Viste esta dicotomía de no ser judío? No pasaba nada Que un actor no judío Interprete una obra con ese título Pero yo estoy circuncidado ya Bueno Está bien Bienvenido Yo también estoy circuncidado Es información que no necesitamos ¿Querés saber quién la tiene más circuncidada? Toda la gente que está mirando Pero estamos circuncidados A mí me decían Salamín empezado en el club No, chicos Tremendo A mí me decían Coco Por suerte Digo, para alivianar un poco esto No pasaba nada No podía hacerlo Un actor que no ¿Y qué eran los tipos? ¿Qué rechazaba a los tipos? ¿El holocausto? Pensando que no No, Miguel El único que le tuve oportunidad De preguntar fue a Miguel Solá Digo, ¿cómo no agarraste Este caramelo de obra? Porque está La polémica El conflicto La controversia La herida lacerante La humanidad Y me habló de un tema Arterial Neuronal De algo De la memoria Porque para subirte a hacer eso Que yo hago Con todas mis ganas Y mi amor Tenés que tener La experiencia necesaria Que implica Paso del tiempo Conocimiento Pero a la vez Lo que dice ¿Te gusta? ¿Es de lo que más has disfrutado? Uy, lo disfruto Pero no se ve Entro al escenario Miro esos tres Se llaman esos tres faroles Y me emociono Hago así Miro para arriba Y ya me emociono Ya estás ahí en el estado Ya estoy colocado Y yo había visto El anterior Unipersonal tuyo ¿Cómo era? Sexo, droga y Hice cuatro Sexo, droga y rock and roll A corazón abierto El padre nuestro Y el judío O sea que venís Muy, muy Muy unipersonales Sí ¿Cómo en la vida? Sí, también Y también hay una Anda No sé si en la vida Anda La vida no se te ve tan Anda Más o menos te conozco el paño No se te ve No se te ve tan unipersonal No, no se lo ve tan unipersonal No es un tipo de mucho unipersonal Me parece No somos amigos con Gerardo Pero nos conocemos Y también el unipersonal Cerrá que te Dame la mía, ¿no? Que es muy interesante Sobre todo el tema de Que te llevas muy bien Con el elenco Con el elenco Claro No te podés pelear con el director nunca Porque ¿Cómo vas a ser tan pelotudo De ser hijo único Y romperle las pelotas al director? Porque uno como hijo Como hijo hermano Tiene un hermano Jode por el hermano Para echar la bola con el hermano Para echar la bola con el hermano Para competir también Para competir Para ocupar su espacio Su identidad Claro 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 Este cambio en este estás Solapa Y sí Pero le seguís encontrando Le vas cambiando cosas Usé la pandemia Y el paso del tiempo Aproveché Y usé Todo para perfeccionarlo No estaba tan tan buena Estaba buena la esencia Pero no estaba tan tan buena Va No sé La fui Fui mejorándola Mejorándola Agregando Sacando Poniendo Soy muy riguroso Soy muy riguroso Y después cuando he hecho Un pequeño parate Ahora no lo hago No lo puedo hacer Pero cuando he hecho parates Aproveché El volver a retomar El material reposado De macerado Y aparecen esas cosas Que la pasás medio parado En tu casa Y vas pasando la acción Y la letra Y todo estuvo Un mes sin hacerse Y adquiere una Se resignifica Como dicen los psicoanalistas Hablando de Chacanerian Yo siempre Yo me aburriría Como loco No siento tener La capacidad De hacer una obra De texto No hay cuarta pared Casi Yo hace 14 años Que hago unipersonal Pero el unipersonal Que yo hago hace 14 años Nunca es igual Nunca es igual Porque lo escribí yo Y lo escribí arriba Del escenario Pero yo le preguntaba A Mauricio Por ejemplo A Mauricio de Ayuda Hablando de Chacanerian Con respecto a TikTok ¿No? Como hacía TikTok Con tantas funciones Porque tenían Tantas funciones semanales Los sábados Dos Los viernes Dos Siempre Pero ¿Cómo hacés para? Y él lo que me decía Es eso Me decía El desafío Es encontrarle Algo nuevo Cada vez que lo hago Ese era su gran desafío Sorprenderte a vos mismo Exacto Que es un gran laburo Pero que también es otro tema Porque las obras corales Ciertos cambios Cierta modalidad innovadora Y que es Hay gente que le puede romper las pelotas Sí Claro No me cambié No me quise yo Sí Cuando te encontrás con uno Que le gusta cambiar un poco Y a otro que no le gusta cambiar nada Se complica Puede fallar Se complica Bueno te gusta Vos sabés que Diego Golombek Es un científico Muy renombrado De la Argentina Y del exterior también Sonso En qué área Neurociencias 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 Y él suele preguntar Algunas cositas Que tienen que ver con la mente Recién Gerardo Hablabas de Tener que sorprenderte Con la obra ¿Qué es lo que sorprende A tu mente? ¿Qué es lo que todavía Te sorprende? No Son cosas banales Viste que lo de la actuación Tiene que ver con Pero más allá de la obra En general ¿Qué es lo que te sorprende todavía? La política La actualidad política argentina Ajá La mundial Bien La verdad es que no esperaba La derechización El retroceso del socialismo ¿A dónde te creías que iba al mundo Vos cuando tenías 20 años? Si tuvieras que pensar De menos a más Venía avanzando El tren de la historia Se venía abriendo Paso Este Yo soy del 70 Así que más con todo lo que eso implica Con toda la sangre y el dolor que vivimos Y Y Y estar retrocediendo No es No es bueno No lo hubieses imaginado No Ni mi más desatado sueño Me imaginé que Pudiera alguien como Mi ley Ser el candidato A deseado en las PASO Como lo fue Ni tampoco Cristina Patricia Patricia Bullrich Tampoco hubiera imaginado Que Que estuviera posicionada Me sorprende la sociedad Me sorprende que Pero bueno Pero Somos siempre el mismo país No nos constituimos como patria Soberana Siempre hemos sido una colonia Desde que el El cagador de Bernardino Rivadavia Nos contrató El empréstito con la Baring Brothers La Baring Brothers En 1815 Cuando nació el país Era Lo que es hoy el FMI Lo que fue después el FMI Así que hemos pasado los 200 años Condicionados Atados Por un país imperial Que nos dice Cuanto tenemos que ganar de jubilación mínima A nosotros Entonces no tenés una sensación de soberanía De patria ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Voy por otro lado Sí Hiciste chiquicientos personajes Hiciste Bueno como dijiste recién No sé cuántas películas Esto ¿Qué personaje representa más tu mente? ¿Con cuál te sentís identificado como personaje? Con el judío Con este No porque lo esté haciendo Ajá Este Si no porque Tengo un alma judía Y encuentro La historia La pertenencia Que tengo identitaria Con el judaísmo Es muy grande No por lo de la circuncisión Que dijimos Es broma Pero es en serio Ajá En realidad Lo que tengo es fimosis Ajá No circuncisión Pero a los ojos vistas Es lo mismo Pero vos tenés una identificación Con el pueblo judío Desde una cuestión Ideológica De pensamiento De qué Religiosa Religiosa también Sí No, no Pero no como crítico Ajá Lo que me gusta del judaísmo No es el lalaya Es este Llamamiento judío Ajá Es el Los que empiezan por la autocrítica Y la comida No jodamos ¿Cuál? La comida judía Los niches Sí, por ejemplo Por ejemplo Los niches Los bareniques ¿Hay algo mejor? Me gusta la ¿Cómo se llama la sopa De cebolla? Gorge El borge Es de remolacha De remolacha Sí, es maravillosa Maravillosa Sí Podrías traerte algo ¿No lleva cebolla? ¿No lleva cebolla? No Me parece que nos lleva crema Es remolacha Y lleva un poco de crema Ay, qué rico Sí Me la hizo Norman Brisky Vamos a hacer Vamos a hacer una sopa Es una sopa Es una sopita La Norman Brisky Salíamos a pescar Y poníamos Sacábamos 30 o 40 pescadillas Mar adentro Y poníamos eso en el horno Y la sopita Qué rico ¿Te gustaba mucho pescar? Ahora me estoy abordando Lo reencontré mucho con Norman Toda mi vinculación con Norman Como cuando hacemos teatro Nos peleamos Vamos a pescar Que nos reconciliamos Lo quiero tanto a Norman Y lo admiro tanto Y aprendo tanto Sabe tanto Sí Un gran maestro Sí, judío ¿Nunca te hubiese gustado? Judío excepcional ¿Dar clases? Dí En lo de Norman Ah, no sabía Sí Pero no te dedicaste a la docencia No, sí Estuve tres años Cuando Reina puso unas Bailes de las academias Sí Enseñaba Tenía teatro Y me convenció Y me metió Y me vi así Pero me Me aburría un poco ¿Te aburriste? Sí Sí Hay que tener como una Generosidad Que yo no No Con el tema de los egos Sí Y hay que tener una vocación También, ¿no? Sí Ahí escuché que estaban Preparándole un gran homenaje A Hedy Krila Ajá ¿Te acordás del dato? Sí, claro Claro No la llegué a conocer Solo 80 Sí Con dirección de Aleso Sí Este Y Hedy Krila fue La que se vino a la Argentina Hablamos del genocidio nazi Huyendo de los nazis Y Lies Travers se fue A Estados Unidos Claro Ahí tuvo a Paul Newman Al Pacino Sí Robert De Niro Y Hedy vino acá Y tuvo Augusto Fernández Agustín Aleso Carlos Gandolfo Lito Cruz Julio Ordano Beatriz Matar Que fueron Mis maestros De datos Claro Claro, claro, claro Y trabajé con todos ellos Y fue una Diseminó Expandió el arte teatral De una manera bastante Beneficiosa Porque es gente muy capaz Muy comprometida Vamos a contarle a la gente Ahora vamos a hacer un juego Pero vamos a contarle a la gente Ay, mirá Mirá esa foto Mirá esa foto Por favor ¿Quién es Norman? Y yo Este soy yo Qué buen mozo Qué buen mozo Qué buen mozo Carismático Mirá vos Esa es aquel Perdón, permiso Sí, andá y mirá tranquilo Qué pendejo lindo Este es el pan de azúcar Mirá 660 metros el de Uruguay Esta es la Laguna del Sauce Ahí está Ahí tenías casa vos ¿Cómo se la Tengo? ¿Tenés la casa ahí? Sí Claro Y este es Norman Qué flaco está Norman ¿Y esto qué será? Tu casa Esta yo tenía Una casa Y este Es un muelle Que hice yo Claro Este Que después saqué Este muelle Que era de hormigón Le laburo Y hice uno de palos Palafito Palafito Le llaman los uruguayos Y este Me acuerdo Porque lo hice Con Rubén García Un peón uruguayo Que no se sacaba El pucho Para laburar de la boca Hermosa Es que me decía Ya sé esta cosa Dale Paco Levantale un poquito Levantale un poquito Y encima había Había olas Ahora está la Laguna Tranquila Planchada Pero había olas Y entonces Parar un palo Que se le saca punta Como un lápiz Para que se hunda Se hunda Que venga Ponerle en el hilo Que venga la retroexcavadora Y con la pala grande Esa le haga Le empuje Le pide el martillazo Y que le patine Y te lo de por la cabeza Porque tenés que tenerle el palo Hasta que se clava Claro Y son unos cuantos palos Me imagino Está claro lo que estoy contando Está perfectamente claro Yo creo que hay mucha gente Que a partir de ahora Empieza a hacer muelles Y lo puedo ver Con el pucho colegando Estoy al palo Bueno ya que estás Vamos a jugar Mira Este es un programa Que tiene un poquito de todo Ciencia como habrás visto Lo veo Experimentos Y que se yo Y tenemos este juego Que es el juego Más emblemático del programa Que tiene un título Se llama El juego De la invisibilidad De la que? Invisibilidad Invisibilidad Miles de perlas Encerradas en un frasco No están encerradas Por casualidad O por una cuestión De orden estético Como si fuese un adorno Y tanto No Están encerradas Porque son malas Porque tienen vida Porque podrían Si no hubiese sido Por la gente Que dejó su vida Encerrándolas en este frasco Podrían hoy dominar el mundo Es cierto Quizás estaríamos mejor No lo sabemos Pero Mejor no probar O si O si Opa Salió Un poquito Un poquito Beboteando Un poco bebotona Salió Voy a agarrar una Para hablar Estamos solitas Acá mucho tiempo Hola señora Estamos como locas Son las perlas Gerardo Las perlas Que hablan Ellas No Ella 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 Hola 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 Cosas que se hacen Le cagás toda la afición Si vos haces así Me cagás toda la afición Ah perdón Porque la que habla es la perla Le te hice Te cocine un borde Te cocine Toda la tarde Cocinando Y no me mira No me mira La mira a las chicas de la banda Pero ves que te mira a vos ¿Por qué no me mira a las chicas de la banda Y no me mira a mí? Que estoy acá en tu mano Acá tenés que mirar Te reclama ella que no la mirás Ah acá Sí mi amor Te quiero Qué linda está Ahora sí Ahí está Bueno Son atrevidas Son bravas Son sobre todo Escondedoras Tienen algo adentro de sus entrañas Tu misión Es adivinar Qué están escondiendo Acá adentro Por supuesto que te vamos a dar pistas Porque si no Nos quedaríamos hasta julio del 2027 Tan difícil es No difícil Pero si no te decimos Sin pistas No te ayudamos Te vamos a ayudar con unas pistas Carla te va a dar unas pistas Y Diego te va a dar otras La única que sabe la respuesta es Carla Ni vos Ni Diego ni yo Sabemos Así que jugamos un poco con vos Pero si fuese por una cuestión de intuición Sí Cuando yo te digo un objeto No pienses en ninguna excentricidad Puede ser un sacacorcho Puede ser un sanguchito Puede Puede ser una moneda Cómo no Si fuese nada más que por la intuición ¿Qué podría haber acá adentro? Lo primero que se te ocurra Y un sacacorcho podría ser Podría ser un sacacorcho Podría ser un sacacorcho Podría haber sido ¿Hay un sacacorcho? No hay un sacacorcho Alguna vez hubo creo ¿Alguna vez hubo? Y sí Está lleno de borrachos este lugar Me parece que sí Muy probable que haya habido sacacorchos Pero no hay un sacacorcho Es momento para abrir toda una picadita con vino Ay qué rico ¿Por qué estás refriando? ¿Yo me estoy refriando? ¿Te parezco refriada? No Porque tenés la puntita No sé si lo ven La puntita de la nariz roja Después te cuento por qué Ah ok ok Te sacaste un clover bruscamente Te clavaste un pinardini No, no, no Hasta por salir uno Está creciendo uno Está marcando Va, está corto Bueno, perdón Mi amor No, no No, no Me parece Como un adolescente Pero me dio No quiero ni saber Yo mañana si no vengo No vengo Por ahí vuelvo La semana que viene la otra Pero amiga mía Tan amada Que te amo tanto Porque te juro que algo va a venir Y no va a estar bien Que todo te queda bien No, esto no va a quedar bien Hasta los granos te quedan bien Bueno Vamos a ayudarnos La pista número uno Pista número uno Dice Tiene que ver con la profesión del invitado Amplia la pista Tiene que ver con la profesión del invitado Tiene que ver con los actores No No con esa profesión Porque también es abogado Es verdad Ah, es cierto que es abogado Mirá vos Y esto es un expediente Podía haber un expediente Podía haber un expediente ahí Que creo que Recontra Queremos deshacer Es el expediente del caso Nisman Mirá Para picarla Nunca menos Nunca menos A él le gusta picarla Es eso Pero hay un expediente En el caso de los cuadernos Claro Se empiezan a borronear los cuadernos No hay un expediente Pero vamos a ayudarte un poquito Fijate como de abajo hacia arriba Empieza a... Y esto le conviene al doctor ¿Cómo se llama el doctor? Colón 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 Le conviene que se borren las pruebas Y que no quede ninguna evidencia Por supuesto Fijate como se transparentó de abajo hacia arriba ¿Se solucionó el caso Nisman? No No, todavía no ¿El caso de los cuadernos? Tampoco ¿Pero quién los escribió los cuadernos? ¿Eh? No sé No tenés idea Y querés que yo sepa Que hay a caer Es verdad Tiene un argumento Tiene un argumento Está bien Pensá que soy abogado Claro Está bien Vamos a perder tiempo Pero no hay un expediente No hay un expediente Lo único que le puedo decir No hay un expediente No tiene carátula No hay carátula Vamos a seguir buscando con las pistas Recarátulemos Pista número 2 Inspirada en la diosa griega Temis ¿Te acordás de Temis? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hacete cargo ahora No, no, no Hacete cargo de Temis No la conocí Personalmente Igual ¿No saliste con ella? Linda chica No, no, no No la ubico del barrio tampoco Tampoco del barrio La he oído hablar Te decían la griega La griega La griega La griega Bueno, pero La griega Los griegos están en todos lados Vamos a hacerte un poco más Un poco más de pista Algo para arriesgar Un poco más No, no Un poco más de pista A ver si se transparenta más Porque estamos tratando Capaz que en un momento Se ve antes que vos adivines Ahora Se dio un papelón Que se viera antes Yo creo que se van a licuar Los expedientes No Y la carátula va a aflorar Y se va a resolver El caso de Nismas Y el caso de los cuadernos Porque esta vez ¿A quién van a matar Para ganar las elecciones? Vamos todos ¿Toco? Editame a mí Editame Con esa Acámen Decí que como tenía Un grano en la nariz No quería salir al aire Me llama Blurreame Blurreame Pista número 3 Señor juez María Elena Walsh Le dedicó una canción A Nismas no No creo que sí Todas las canciones De María Elena Walsh Y bueno Pero que este es un repertorio enorme Pero tengo una que tengo una cliente ¿A este objeto? ¿A este mismísimo objeto? ¿Le dejó? No A lo que representa No es a este objeto De nuestra tierra De nuestra tierra De nuestra tierra Sí Señora de Ah, la justicia Y en la carátula Le pedí el ¿Qué te estoy diciendo? Pero señora de Ojos vendados Ojos vendados Por lo tanto ¿Qué hay ahí adentro? Ciegos Está lleno de ciegos Que la justicia es ciega Y la política es ciega No lo ven a No lo ven a Patricia Burris Que no tiene ni idea de nada Mirá, allá son un poquito Símbolo de imparcialidad Sin influencia De ningún tipo Y sí Tirale toda el agua Golotriz Y sí Ahí está, dale Nomás vamos con todo Muy bien La venda de la justicia La venda Que sea mi severa Mi severa Jodito Ahora tú para Estaba buena Una venda había Una venda La venda de la justicia Que seguro es un pañuelito Mirá El expediente Mirá Un calzoncillo Para mí es un calzoncillo No, es la venda de la justicia Para mí es un expediente Escúcheme Para vos es un expediente Ahí está resuelto El calzonismo Tiene que estar ahí resuelto Tiene que estar ahí Anotado ahí en la Y si lo dice un abogado Una figura Pero usted ¿Qué hace? Perdón maestro Le quería saludar yo Si usted me permite Perdón es un técnico Fenómeno ídolo ¿Cómo anda? Qué maestro Yo le estaba diciendo Que ahí está el expediente Y ahí se resuelve El caso Nisman Y el caso de los cuadernos Todo en uno Todo Hasta el asesinato de Kennedy Está todo se sabe ahí adentro Está todo sacado ¿Qué clase de venda es? ¿Qué clase de venda es? No, una venda de... No, ¿qué era? Un pañuelo Es una venda Es una venda Es un pañuelo de cedo No es una venda No, tiene razón Y si preguntan en la carpintería En la carpintería Mirá que bien Mirá la diosa Temis Mirá la diosa Temis Mirá la diosa Temis No soy la diosa Temis Mirá El gachito ciego El gachito ciego Señor adiós El gachito ciego Muy bueno, ¿eh? La verdad que bárbaro La verdad que bárbaro Bueno No, pero digo Aprovechando que está Una figura como acá Además de un gran ator Un letrado La verdad Un letrado Sí Las dos profesiones Al mismo tiempo Y yo quería aprovechar Su conocimiento Sobre la justicia Y sobre las leyes Pero ¿por qué no espera Que termine el programa? Usted seguro tiene Un quilombito legal Y lo quiere mangar Al doctor Pero el doctor No está para ser mangado No me parece que esté bien Tengo un pequeño estudio jurídico Yo no tengo matrícula Pero yo abrí Sí, ahora estoy buscando Alguien que tenga ¿Usted abrió un estudio jurídico? Un pequeño Así, un pequeño Le puse una vitrina ahí Un letrista amigo Me puso estudio jurídico Quedó la vitrina Osmar La gente viene a consultar Estudio jurídico Osmar ¿Quiere que pongamos un estudio En la Argentina Y en el Paraguay En combinación Pero perfecto Sabes que sería eso Pero vos no sabes nada De las leyes paraguayas Sé todo El Paraguay El Paraguay No ves que sabemos Pero por favor Estaba el derecho comparado Ahí tenés Porque en Paraguay También hay un caso Nisman ¡Ah! Un caso de los cuadernos De los cuadernos Allá ya está resuelto Acá no No, acá no está resuelto Los cuadernos se venden En todas partes Pero mira En este caso Perdón Sí No, en este caso Digo, en estos casos Porque nos vamos a ver En algunos casos particulares Yo le quiero preguntar a él ¿Qué figura penal le cabe Por ejemplo A esta circunstancia? Una figura penal Que algo le debe caber En esta circunstancia Por ejemplo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver que sí Ya lo van a mandar Para, para Mira, por ejemplo Acá viene el gato Trae algo Fuego artificial Le trae a la puerta de la casa Un dardo Que encuentra en el camino Y empieza a traer cosas Una caja de cigarrillo Sí El gato Pedazo de mal Cualquier cosa El gato empieza a traer todo A la Y esto ya es un crimen organizado La dueña dice que no sabe nada ¿Qué está construyendo? Ladrillo le trajo Le trae un ladrillo Le está trayendo cosas Es como Construyendo un teléfono Para llamar a su planeta Está robando cosas de otras casas Que las está trayendo a su casa Directamente Está haciendo Mira, una media Un zapato No sabemos qué es eso Mira, le trae una media Trae lo que vaya encontrando Lo va trayendo para el domicilio Un gato cleptómano Un gato El famoso gato cleptómano Un encendedor Un encendedor A mí me sabe Pero te trajo los puchos Y después el encendedor Directamente Está difícil Tremendo Está difícil para el letrador Yo no sé Qué figura Ahí al dueño del gato Le cabe alguna responsabilidad Y los dueños de los animales Son responsables Los dueños Los propietarios son responsables O por las cosas que tienen Y se cae una maceta De tu balcón Eso es responsable Vos Claro Tu perro muerde un vecino En el ascensor Porque no tenía el bozal puesto Eso es responsable Pero yo no sabía Vos tenés la responsabilidad Vos Son responsables Vos Y ser justo Vos sos responsable De los cuadernos De los cuadernos también Burlando Burlando Podés venir Nunca menos Nunca menos Nunca menos A ver este caso Es válido para aplicar esto Una pena Esto sirve como evidencia De lo que vamos a ver Esto es juzgable A ver A ver Observemos por favor Este caso terrible ¿Quién es más? Mirá Interrogatorio ¿Quién rompió todo? Mirá como las dos lo señalan Buchones Buchones La señalan la otra Mirá Ellos ya se hacen los pavos Ella mirá la cara de ella La blanca Al costado Mirá Ellos dos haciéndose los pavos ¿Quién hizo este desastre? ¿Quién hizo este desastre? Mirá Mirá la perra como se hace la boluda Sí Fui yo Mirá Mirá Ellos dos no dicen nada Nada de nada La de blanco mira para abajo La de blanco mira para abajo El culpable Mirá como se va haciendo Mirá como se va haciendo Mirá como raja Arrepentida Mirá como raja En el careo Mirá en el careo Me hace mal Se dio a la fuga Se dio a la fuga Se dio a la fuga Se reculó ¿Cómo reculó? ¿Cómo reculó? Dijo bueno Yo lo entiendo Pero ese reculeo Es peligroso reculeo Sí Porque no sabés que puede haber No sabés que hay atrás Claro Con un espejito Mirando Pero Esto es causal de Es autoincriminación El haberse retirado Se está autoincriminando Y para mí es Habría que incluirlo entre las pruebas Está bien Está bien Evidentemente Todos somos testigos de que reculeo Todo regulaba Sí Y que miraba para abajo No más preguntas Para mí sabés que había abajo Entre esta perra y el gato Hay una organización Ah claramente Y está detrás del caso Ilícita Obviamente Obviamente Viste que trajo de todos menos cuadernos El gato Trajo de todos menos cuadernos Porque está en la parrilla Quemándole ¿Qué será? Por cebada Cebada Centeno Cebada Ahora Le apropiaron Viene un gato Ocupa Le apropia el domicilio El perro dice Pero acá Acá me vas a dormir Yo ¿Qué pasa acá ahora? Bueno no sé qué hacer Tengo que ir metiéndome No sabe cómo No sabe Qué chiquitito No sabe cómo hacer Pará che Alguien que lo saque Este es mi domicilio Busca algún responsable Mirá Salí de acá Salí de acá No, no Porque la casita es de él La casita es de él La cama de él Mirá cómo ahora tiene que dormir afuera del Y el otro No quiso nada Salí de mi cama Y el otro medio que lo encara Lo cabronea Lo cabronea el enano No quiere saber nada Mirá Salí, salí No, el otro no quiere ni salir Ni nada No le importa nada Qué genio Por Dios Por Dios Dale, dale Salí Ese es mi domicilio No quiere saber nada No quiere saber nada Con largas No, bueno Lo dejó durmiendo afuera Mirá Ahí pone la cara No Bueno, me arreglo con un costadito Me arreglo con un costadito Lentamente Una metáfora sobre la propiedad privada Una metáfora misma Compartir A desalambrar A desalambrar La tierra es de quien la trabaja La tierra es de quien él trabaja También, ¿no? La comunidad, ¿no? Como uno en comunidad puede lograr ¿Para qué? El individualismo de la comunidad ¿Por qué? ¿Por qué, no? Y, claro Y este último, por favor Yo lo titularía Amigo está robado Amigo qué? Está robado Arrobado Robado, robado 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 Pin, robado Date por robado Date por robado Sí No, esto es una frase popular de la calle Que vos podés encontrar Pum, amigo está robado Perfecto ¿Está bien? Miremos este caso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, vos, amigo Estás robado, estás robado Amigo, estás robado Estás robado Amigo, estás robado Está conmigo rápido Ya, ya, listo Fuiste 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 Hurto Y con los monos No, no, no No, no No, no Claro No, no Pero Fíjate la metáfora del gorila Llevándose el alimento del trabajador Observamos Me quedo con la del golden Compartiendo Hola Ahí está Ahí está Fuiste la casa del doctor ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! ¡Qué brutal, qué brutal! Un minutito de tanda y volvemos No te vayas de ahí, por favor, ¿eh? Tengo laberintos de la mente Juegos, trampas, acertijos La pregunta es La noche de mente No lo van a hacer La noche de mente La noche de mente A ver, a ver Venite, 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 venite Mi amor Mirá, mirá que linda música Escucha, escucha, escucha Dale volumen, dale volumen Mi amor O los 80 O los 80 full Me encanta, me encanta Te voy a pasar el número Donde tenés que mandar el video Mi amor, así te conocemos Nos decís tu nombre De dónde sos 1176-162426 Vía WhatsApp el videito También el Instagram Y el Twitter TV-Publica Twitter Y noche de mente Hashtag Sin más ¿Qué decir? Te lo he dado todo Pues, ¿a dónde estás Coquito Carla, Diego? Nunca Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Nunca trabajaste con Gerardo? No ¿No te tocó? No me ha dado el privilegio La vida Mirá No, no, no Porque él hizo el marginal Pero yo ya había estado en Tumberos Ah, vos estuviste en Tumberos Él estuvo en el marginal En el marginal Claro, creo que es posterior Me viene a cantar Y nunca lo habías conocido personalmente Nunca se lo he visto Sí, lo he visto en algún momento dado Claro, con Juanito Bermonte En algún otro evento Bueno, Marianita, gracias, mi amor No, no hay por qué Perdón a este pequeño interrogatorio No, a mí me gusta Me gusta Pero ahora La ciencia da revancha La ciencia tiene una revancha Pero antes de la revancha De la ciencia Quiero Que la gente Vaya al Chacarerian A disfrutar del maravilloso espectáculo de Gerardo Que qué día estás en el Chacarerian Sábados y domingos Sábados a las 20 Y domingo a las 19 Sábados y domingos ¿Y lo tienen? Nicaragua 5, 5, 6, 5 Entre Humboldt y Fitzroy Palermo Hollywood Reducto que rompió Cocosili Con la cátedra del macho ¿Vos llegaste a vivir cuando eran mesitas O ya cuando debutaste era teatro? Pues yo en el Chacarerian Trabajé cuando eran mesitas No, cuando yo llegué Vos te estabas Quedaban los carteles Vos ya no estabas Claro Pero ya era teatro Porque yo Ya era teatro Yo En el Chacarerian Eran mesitas Y te daban Con la entrada Tres empanadas O una picadita Vos podías ser Para vos Para vos ideal Ideal para mí Ideal para vos Planazo Y después hizo el teatro Bueno Sábado o domingos Vaya a verlo a Gerardo Para disfrutar De un texto maravilloso Y de este animal De la actuación No pueden perdérselo Sábados y domingos ¿Sabés que no falló? La ciencia Siempre puede fallar Puede fallar Nuestros científicos Venían muy bien Y cuando hicimos El experimento de entrada Falló Les vamos a dar Una segunda oportunidad Básicamente lo que tenemos Acá dentro Gerardo Es un vapor De amoníaco Lo vamos a tratar De solubilizar en agua Y eso va a generar Un vacío Que va a tomar El agua de abajo Van a hacer gas Gaseosa Exacto Algo para que tomen Sí Amoníaco Viene el agua Viene el agua Se chupa el amoníaco ¡Epa! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! A ver si esto cuesta un poquito Que llegue el agua ahí A subir ¿A dónde tendría que llegar? Tendría que llegar A la punta de la piseta De la pipeta Tendría que salir De la puntita de la pipeta Claro Pero al mismo tiempo Está cambiando de color Al mismo tiempo Eso también es algo interesante Exactamente Lo que tenemos acá Es un indicador de pH Entonces Al mezclarse el agua Con el indicador de pH Con el amoníaco Que es básico Cambia de color Bueno Nos quedamos con esa parte De la experiencia Una parte funcionó Una parte funcionó La calesura que tiene Acá el doctor Que quiere romper todo Porque lo peor es que Cuando están salados Están salados Porque se van allá Y lo deben haber hecho 30 veces Y las 30 veces salió Bueno Sonada por el amoníaco De vacío De frustración ¡Oh! Mirá que color hermoso Mirá que color hermoso Y no apareció el expediente No apareció el expediente La cara En los cuadernos Mejor Mejor nos vamos Los queremos Gerardo Tenemos unos regalitos Rápido 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 Tenemos acá Un cubo Rubik Para vos Para divertirte Ah gracias el cubo Tenemos Un memotés De madera celiesa Donde estamos Todos los personajes De este programa Y tenemos también Un vinasi De finca El recuerdo Que este te va a gustar mucho Ese lo vamos a tomar En mamita Donde solemos encontrarnos Y tenemos también Un bote de gas butano Que este se va a hacer el programa Muchas gracias Bueno y nos despedimos Escuchando una preciosa canción Del trío Miau Chao Todas las mañanas que viví Todas las calles Donde me escondí El encantamiento De un amor El sacrificio De mis madres Los zapatos De charol Los domingos En el club Salvo que Cristo Sigue allá en la cruz Las columnas De la catedral Y la tribuna Grita gol El lunes Por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnicolor Yo te conozco Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa técnicolor Yo te conozco de antes Desde antes que ayer Que brutal Bueno, muchas gracias Por haber estado ahí Nos vemos luego Dale, chau, chau No me alejé Llegó la voz cantante Llegó la luz del tren Llegó destino errante Llegó mis marcas en mi piel